Debemos deslindar dos cosas. Primero, que el presidente de la República tuvimos reunión en el Palacio de Gobierno para el año pasado, en diciembre del año pasado, donde prometió inyectar dos mil millones de soles con la finalidad de que el gobierno invierta y traiga fertilizantes de los países de origen. Sin embargo, eso no ha sucedido porque él prometió conjuntamente con el ministro de Economía y Finanza y ministro de Agricultura en su momento. Entonces, no ha sucedido porque, como todos tenemos conocimiento, la coyuntura política es la que no da las herramientas, en este caso seguramente, al gobierno, el mecanismo, no tuvo. Finalmente, para la gente que se encuentra en planilla, en estos momentos hay una muy buena noticia porque el día de hoy, el presidente de la República terminó finalmente disponiendo ya de manera oficial que el retiro del 100% de la CTS. Y ese tema lo vamos a conversar en unos momentos porque, a continuación, vamos a conversar también con el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Chira y dirigente de la Asociación Peruana de Productores de Arroz con Saúl Núñez Montenegro debido al tema del alza de precios. Lo que estábamos comentando, Catiusca, cómo se incrementa el precio, el tema de los productos de primera necesidad, el arroz a granel o empaquetado elevó su precio en el mercado. Saúl Núñez, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Exitosa. ¿Cómo estás, amigo Roy? Muchas gracias por la invitación a través de esta prestigiosa emisora exitosa noticia, ¿no, Radio? Un saludo fraterno a través de la Asociación Peruana de Productores de Arroz de la Región Piura. Te saluda, hermano. Bien, Saúl. Pedro Paredes y Catiusca Torres Aibra te saludan. Por favor, dinos un poco lo que está pasando dentro del gremio de arroceros. Gracias, Pedro. Mil disculpas, Esteban, por el nombre. Bueno, me llamó. En este caso, podemos informar a través de la Asociación Peruana de Productores de Arroz para decirles a través de esta prestigiosa emisora exitosa radio que la producción nacional de arroz para el consumo nacional de los 33 millones de peruanos que casi estamos está asegurando. Entonces, este, es una noticia que viene desde una fuente muy oficial, quien habla, pues, este, todavía con personería jurídica. Soy el presidente de la Asociación Peruana de Productores de Arroz y como todos tienen el amplio conocimiento, este, el arroz este, es un alimento estratégico de todas las familias peruanas. Sin embargo, yo aquí atento para responder sus preguntas, estimados, este, amigos de exitosa radio. Señor Saúl, por favor, bueno, queremos saber cómo ustedes, productores de arroz, afrontan el incremento de los precios de los fertilizantes. ¿Y cuál sería una solución para paliar esta crisis? Porque sé que ustedes están asumiendo el sobrecosto. Por ende, también hacen que el producto final que llega, pues, a las amas de casa en los mercados o supermercados se encarezca. ¿Cómo afrontan este problema global? El problema de los fertilizantes ya, este, se ha incrementado a más del casi 300 por ciento ya hace un año, ¿no? Entonces, este, debemos deslindar dos cosas. Primero, que el presidente de la República, este, tuvimos reunión en el Palacio de Gobierno para el, bueno, el año pasado, ¿no? En diciembre del año pasado, donde prometió inyectar dos mil millones de soles con la finalidad de que, este, el gobierno invierta y traiga fertilizantes de los países de origen, ¿no? Sin embargo, eso no ha sucedido porque él prometió conjuntamente con ministro de Economía y Finanza y ministro de Agricultura en su momento, ¿no? Entonces, no ha sucedido porque, este, como todos tenemos conocimiento, la coyuntura política es la que no da las herramientas en este caso seguramente al gobierno, el mecanismo no tuvo y no invirtió. Sin embargo, el productor nacional arrocero ha seguido produciendo en las 19 regiones con la misma cantidad de hectáreas. Entonces, nosotros vamos a informar hoy a través de esta institución que representamos para que tenga de conocimiento el consumidor nacional que, este, lo que ha subido es en el mercado, ¿no? El consumidor está pagando el arroz a más de 3 soles 50 en algunas marcas 4 soles, pero debemos decir que en campo, en la chacra, en la parcela, no ha subido más de un sol 40 el kilo de arroz en cáscara en costa y en selva a 1.20 el kilo de arroz en cáscara. Sin embargo, ahí nosotros seguimos trabajando duro todos los días, seguimos sembrando la parcela porque es la única, este, fuente de trabajo y no podemos dejar las parcelas, este, sin sembrar. Creo que tenemos la mirada desde el cielo, ahí tenemos la bendición que no sabemos cómo, pero seguimos cultivando el arroz. Entonces, queremos deslindar, este, con plena claridad que el arroz está asegurado para el consumo nacional en este año y junio del año 2023 para que haya conocimiento y de pronto no haya especulaciones y de pronto se esté engañando, en este caso al consumidor. Interesante. Y más bien, permitamos que dejemos la puerta abierta y sigan ingresando, en este caso, las importaciones desleales como ingresa bastante de Brasil, ¿no? Pero, pero Saúl, Saúl, un poco para entender mucho más este panorama que nos estás dando y que la verdad que es una noticia que nos saca fuera del cuadro de la realidad nacional, del encarecimiento de los productos y que de repente por el tema de fertilizantes ustedes también han elevado su costo de producción. Sin embargo, ¿a qué crees tú que se puede atribuir la elevada de precios del arroz? Que también ha sido impactado a lo largo de esta crisis. Correcto, te vuelvo a, les vuelvo a repetir, estimados amigos, que este, el precio del kilo de arroz en Cáscara, la campaña que ha pasado, la que ha terminado en enero, o sea, julio, diciembre y enero, que terminan las cosechas, se ha vendido a un sol cuarenta el kilo de arroz en Cáscara, en costa, yo desde Piura te estoy hablando, hermano. Y hoy día, también se está vendiendo, hoy día, justamente miércoles, se está vendiendo en ese mismo precio. Justamente había una protesta del productor de arrocero acá en el valle de Chira, en la parte alta de, este, el alto Chira, Somate, y también en San Lorenzo, porque el agricultor estamos planteando, aunque sea un sol cincuenta el kilo de arroz en Cáscara, con la finalidad de que podamos recuperar los costos. Sin embargo, tu pregunta es por qué ha encarecido en el mercado. Es muy simple. ¿Por qué? El mercado, este, nacional, ¿no? Están, este, manejados por grandes empresas, por grandes monopolios, o sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros cosechamos hoy día y hasta hoy día nomás llegamos. De ahí ya nosotros no somos partícipe del mercado porque está el, este, el molinero, en este caso, ¿no? La industria molinera. Y también debemos mencionar, por ejemplo, que tenemos, este, el grupo Camil, ¿no? Es un grupo muy grande que trae importación de arroz de diferentes países del mundo y termina vendiéndolo seguramente en una marca peruana, ¿no? Porque la producción nacional que compran ellos es muy poco, ¿no? No es, no es, este, insignificante para la cantidad de mercado que tienen ellos, este, top copado y están vendiendo, ¿no? Entonces, ya no lo estamos manejando nosotros ese mercado. No hay participación del productor nacional. Entonces, ¿a quién, quién está favoreciendo? Si, si el agricultor en el campo no estamos ganando, estamos ya en pérdida hace tres campañas, ya dos está peor y esta que se ha agudizado más. Entonces, ¿quién está en medio? Porque el ama de casa sigue pagando el arroz caro, ¿no? Entonces, este es el modelo político que estamos viviendo, ¿no? Y lamentablemente hay intereses inmensos que eso no lo podemos manejar nosotros como productores. Eso lo puede hacer el gobierno, pero el gobierno no está en sintonía con nosotros los agropecuarios. Ahí el problema, señor Saúl. Quizás sería una solución, bueno, usted nos deja claro este dato, son los intermediarios los que están subiendo el precio, especulando precios. Sería una solución que se pueda reactivar los mercados itinerantes de la chacra a la olla, cosa que yo o todos los peruanos como consumidores podemos ir a ciertos mercados localizados en la capital y en las principales regiones para comprarlo a ustedes directamente. Se ha pensado en implementar esto, digo, por parte del gobierno. Ustedes han hablado con algún ministro. Recuerdo que eso pasó en la pandemia. Ahora que estamos en un estado de emergencia, todavía debería continuar este proyecto. a corto plazo. Bueno, el gobierno este ha pronunciado por el fondo que invertir de más de 700 millones de soles para la compra de fertilizantes. Aquí lo que se necesita es que haya participación del gobierno con el simple hecho, señorita y este las dos personas que están en este momento con el simple hecho que el gobierno nacional invierta esa cantidad, pero ya y y en la brevedad posible es prácticamente un termómetro para que las empresas importadoras de los fertilizantes dejen de hacer sus negocios pues a su libre alberío, porque son seis importadores, no son más. Entonces, qué es lo que sucede? Por ejemplo, la tonelada de uria este se estaba vendiendo a 500 dólares, pero en un mes, mes y medio se disparó a mil dólares y para traer fertilizante demora seis meses. Entonces, ellos duplicaron la venta de su ganancia y ganaron pues este 500 dólares en tonelada, no? Entonces, no hay presencia del gobierno porque son seis empresas y finalmente le tienes que terminar comprando a esas únicas empresas que incluso cuando el gobierno quiso este hacer el canal de negocio con estas importadoras, este ellas dijeron no, no voy a hacer negocio contigo porque quién me asegura que me termines pagando, no? Entonces, seguramente también tienen este razón lo que dicen los las importadoras, pero para eso tenemos este la constitución pues que nos protege a la producción nacional, pero lamentablemente este castigo el presidente de la república no este ha logrado consensuar con el ministerio de cultura que obviamente no solamente es él, pero tenemos a economía y finanza que hoy ya sí peor se ha salido de control, entonces ahí sí podríamos nosotros tener una protección nacional a través del gobierno inyectando dinero, entonces ahí sí nos pueden proteger a corto plazo. Claro, después de eso, si te escucho. En el tema de fertilizantes entendemos que hay una intención del gobierno en este momento, si el ministro Arce, flamante ministro de agricultura, ha señalado que por lo menos en un mes estaría llegando el primer lote de fertilizantes, sin embargo, fertilizantes, el tema de la campaña de siembra, el tema de acompañamiento, la acción del gobierno, todo esto se resume en la propuesta que se lanzó el 3 de octubre de 2021 respecto a la segunda reforma agraria. Yo quiero culminar con mi parte escuchando tu opinión de ese tema. ¿Qué esperabas de la segunda reforma agraria que ha planteado y que ha lanzado el gobierno del presidente Pedro Castillo? Correcto. Yo participé en la segunda reforma agraria en la esplanada del Cusco y este nosotros vimos con bastante esperanza esa segunda reforma agraria, pero en realidad este es solamente una ilusión, no tiene pies, no tiene cabeza, en realidad no ha nacido todavía la segunda reforma agraria porque enfocaba en base a que terminemos identificando al productor agropecuario nacional, la cual eso no ha sucedido. Entonces, este, para nosotros los productores que estamos en el campo, yo justamente estoy en el campo en este momento, no existe la segunda reforma agraria y creo que ya hay pocas esperanzas que por ahí camine, este, identificando al productor agropecuario nacional. Es muy preocupante la leche, por ejemplo, ¿no?, que seguramente ustedes tienen de conocimiento, entonces es amplio esto, pero lo que sí quiero dejar claro a través de Exitosa Radio y qué bien que nos llamen a los dirigentes nacionales que representamos a los gremios, es que en realidad este, en la chacra no ha subido los productos, que quede claro. Eso tienen que ustedes, los medios comunicativos, hacerle entender a la ama de casa que no ha subido en el campo. Hay el monopolio que ahí está presente y que no lo podemos romper ese monopolio que ahí está, está gloria, pues que ellos son los quienes ponen la decisión de la leche. Tenemos el pollo que está caro porque el maíz viene de importación, casi el 60% de consumo. Han desaparecido los maíz. El azúcar, por ejemplo, el azúcar está en las nubes porque hoy es un gran monopolio que solamente lo manejan unas empresas. Hace 10 años, 12 años, los agricultores sembraban 4 o 5 hectáreas de caña de azúcar, iban, molían su caña y terminaban vendiendo azúcar. Y para que desaparezcan los grandes grupos, lo bajaron a 40, 45, 50 soles una bolsa de azúcar. ¿Cuánto han desaparecido? Si ellos lo suben a 500 soles la bolsa de azúcar, hay que comprarlo porque no hay a quién comprarle, solamente son unos cuantos los que producen hoy azúcar. Entonces yo hablo desde la producción de azúcar y la producción, en este caso, de arroz. Y también tengo bastante sintonía con la leche porque Clímaco Cárdenas coordina con nosotros como gremio nacional, la Convención Nacional del Agroperuano. Y sí, muy preocupados porque incluso las mismas autoridades tienen pues esa soberbia de ese señor CEA que acaba de hacer un ministro diciendo pues quiero me cretefe Clímaco Cárdenas. Pues entonces, presidente Castillo, usted si escucha, por favor identifique. Usted viene del pueblo rural capesino, termine de una sola vez entendiendo que los pueblos no pueden estar de hambre y no sigamos especulando que no hay que comer. Mentira, todavía arroz hay. Lo que sí está preocupando es otro cereal que seguramente es materia que pregunten a los dirigentes nacionales. Pero el arroz, quiero dejar claro que las 345 mil hectáreas que se sembraban, hoy se siembran 415 mil y están sembradas para todo el año. Es una buena noticia. Arroz con ese mismo precio que está hoy, un solo 40 kilos de arroz en cáscara para todo este año y tenemos producción hasta junio del año 2023. Bien, muchas gracias. Saúl Núñez, Montenegro, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Chira y dirigente de la Asociación Peruana de Productores de Arroz.